Amiga mía De ser el pañuelo que seca tus lágrimas Un engaño más Ya no soy aquel El tonto que ayer Abría sus brazos sanando fracasos Una y otra vez Y esta noche no me digas nada Solo escucha bien lo que te digo Que las noches se hacen raras Solo quiero estar contigo Ya no quiero ser tu amigo Si te conozco mejor que a la palma de mi mano Dime cual es la razón por dar que no me has amado Si he sido para ti el refugio en tu fracaso Una buena compañía pero de ahí no pasó Y me tristece saber que yo te quiero aunque me duela Mientras que por otro lado Tu te enredas con cualquiera Ya no puedo ocultar Que te amo como a nadie No me pidas por favor No me pidas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirte No me importa que te pongas triste No soportaría callar este amor un segundo más Es que te amo tanto Ya no lo puedo ocultar Para todos los amigos, las amigas Que alguna vez se enamoraron Que están mirando en casa ahí Y esta noche no me digas nada Solo escucha bien lo que te digo Que las noches se hacen malas Solo quiero estar contigo Ya no puedo ser tu amigo Si te conozco mejor Que a la palma de mi mano Dime cuál es la razón Por la que no me has amado Si he sido para ti el refugio en tu fracaso Una buena compañía Pero de ahí no pasó Y me tristece saber Que yo te quiero aunque me duela Mientras que por otro lado Tú te enredas con cualquiera Ya no puedo ocultar Que te amo como a nadie No me pidas por favor Que ahora mismo me calle Si tengo tantas cosas que decirte No me importa que te pongas triste No soportaría callar este amor Un segundo más Es que te amo tanto Ya no lo puedo ocultar Eso Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Gracias.